El postconflicto hoy obliga a que los gobiernos regionales estrechen un poco más sus fuerzas para trabajar. Es por eso que se han iniciado una serie de reuniones entre funcionarios de planeación de cada una de las ciudades de esa zona pacífica. La Asociación de Municipios del Pacífico ha hecho una convocatoria en la perspectiva de poder iniciar el proceso de articulación de los alcaldes y de las administraciones municipales del litoral pacífico frente a lo que se viene, el gran reto que significa el postconflicto para las comunidades de nuestro litoral. Este ejercicio pretende que inicialmente se reúnan los directores o secretarios de planeación municipal, secretarios de gobierno y algunas otras organizaciones de la comunidad, de la sociedad civil, para preparar un poco lo que va a ser la cumbre de alcaldes y líderes del pacífico próximamente, de tal manera que los alcaldes tengan la posibilidad de concertar una propuesta que represente las verdaderas necesidades del pacífico y que se pueda plantear al gobierno nacional y a la comunidad internacional para avanzar en la verdadera solución de los problemas de nuestras comunidades. El pacífico es muy extenso, lo que significa que de este proceso hay otras ciudades y municipios que son beneficiadas con el proceso del postconflicto. Hoy ha sido escogido como zona veredal en el norte del departamento del Cauca. Hay tres municipios, Caldono, Corinto como zona acampamentaria y obviamente Buenos Aires como zona veredal. Pues nosotros lo que estamos pidiendo del gobierno nacional es el desarrollo de las zonas y obviamente de los municipios aledaños porque esto genera que nosotros vivamos en paz pero que también haya inversión social para nuestros municipios. Esos procesos son de gran importancia, así lo señaló la secretaria de gobierno de Santa Bárbara de Iscuande. Señor, muy importante porque así nos permite prepararnos para el postconflicto en todas las zonas del Pacífico Colombiano que pues es de saber que hemos sido víctimas de ese flagelo.